Peluche Caligari informa ¿En qué se parece el Milán del 91 y el Peluche Caligari? Los dos son dirigidos por exfutbolistas legendarios Juegan con uniformes razoneros, o sea, negro y rojo Por si en tu primaria no enseñaban italiano Ambos tienen al mejor jugador de su liga Ambos tienen a futbolistas de leyenda Con peinados de última generación Con las mejores aficiones, escandalosas y entregadas Y sobre todo, ambos son imbatibles Ese Milán fue campeón sin perder ningún juego Y el Peluche está en ese camino El líder general, los semidioses dorados La planadora roja y negra La máquina de vomitar goles El infalible en el penal presidente Con nuestro niño de oro, James, que ataja penales El único rival a vencer Tendrá jornada doble El sábado jugamos contra Wes Santos Y a los pobres, sus presidentes no los pegan Ni siquiera los mencionan en sus Instagrams Es como si no existieran Wes Colt, según él Es el streamer número uno de Latinoamérica Pero en lo más importante En la Kings League Es quinto ¿Y Arcángel? Mucho fenómeno musical y toda la cosa Mucho nacido en Harlem Mucho bizarrat Mucha tiradera contra Noel Mucho pasearse con Jake Paul Pero su equipo Bien, gracias Al Arcángel Pero al Arcángel Gabriel Miguel Uriel Y a todos los que terminen con él Se van a tener que encomendarlos de Wes Santos Y el domingo Jugamos contra persas A Justinen Un gatito Seine su presidente Y ya Ay, por poco no aparecen en la tabla de lo bajo que están No es nada personal, amigos persas Pero ese partido Nada más dicen que es para recuperar sus fuerzas Y para que Furby y Valadez Sigan aumentando su dosis de goleo Somos líderes Estamos invictos Y caemos más No te pierdas estos dos grandes partidos En vivo a través del canal Peluche en el Estuche Sábado 16 Peluche Caligari contra Wes Santos A las 8 de la noche Y el domingo 17 Contra persas A las 6 de la tarde El peluche caligari como el milán A seguir con paso perfecto Que viva la pelucheta Y el caligarismo ¿Quién perdió dos niños aquí? Por favor, los papás de estos niños Recójalos a la salida Y el domingo 17 Y el domingo 17 ¿Quién perdió dos niños?